Vamos a ver los inicios del método etnográfico, tal como lo concibió el antropólogo Bronislaw Malinowski. ¿Sí? Se reconoce Malinowski como el padre del método etnográfico. Este método es hoy en día una de las claves de la antropología. Lo que vamos a ver aquí hoy es cómo lo concibió Malinowski en su trabajo en las islas Trobrium. ¿Sí? Este antropólogo nació en 1884 y falleció en 1942. Es en la década del 10 donde realiza trabajo de campo en las islas Trobrium, donde funda, digamos, lo que se conoce como la primera etnografía moderna. ¿Sí? Justamente aquí tenemos un término, etnografía. Aquí nos referimos con etnografía, nos referimos básicamente a un método de investigación. Un método de investigación, perdón, que no va a ser, digamos, cuantitativo, es decir, solamente basado en estadísticas o en datos numéricos. Sino que este método de investigación va a estar basado en la observación. ¿Sí? En la observación de prácticas. ¿Sí? Lo que los sujetos hacen y también lo que los sujetos dicen. ¿Sí? En este sentido, en la obra de Malinowski, se pueden ver algunos lineamientos de lo que es el método etnográfico. Aquí tenemos justamente una foto del antropólogo Malinowski con nativos de las islas Trobrium. Un punto fuerte en este método es el famoso el estar allí. ¿Sí? Voy a borrar aquí que no quedó bien. ¿A qué nos referimos con estar allí? Nos referimos a una convivencia prolongada con los nativos. Cuando convivimos con los nativos durante un periodo largo de tiempo, aprendemos no solamente sus costumbres, su forma de ser y su cultura en general, sino también, digamos, una llave de acceso que va a ser la lengua nativa. ¿Sí? Esta lengua se tiene que aprender para entender el sentido de las prácticas de la cultura en particular. Un segundo elemento, justamente como decíamos antes, relacionado con esto, va a ser aprender la lengua nativa. Cuando aprendemos la lengua nativa, como decíamos antes, que se desprende, digamos, de este estar allí, podemos entender más bien, digamos, más en profundidad, los sentidos, los significados de las palabras y de los rituales, de los mitos, de diferentes prácticas discursivas de los sujetos. ¿Sí? Son dos cosas que van ligadas. Ahora bien, va a haber también una cuestión que va a ser la siguiente. Vamos a poner aquí el número 3 y va a ser el par hacer, decir. ¿Sí? Malinowski, por ejemplo, siempre notaba que había un conflicto entre lo que la gente decía y lo que la gente hacía. ¿Sí? Esto quiere decir que hay que prestar atención a lo que la gente hace. Pero no solamente a lo que la gente hace, sino a las prácticas. También hay que prestarle atención a lo que dice sobre lo que hace. ¿Sí? En esta relación entre el decir y el hacer se pueden ver a veces conflictos y contradicciones entre el discurso y la práctica y justamente el antropólogo como está conviviendo allí durante un prolongado periodo de tiempo y comprende la lengua nativa puede dar cuenta de estas contradicciones y de estos conflictos. ¿Sí? Por eso decimos que se presta atención a lo que la gente hace y a lo que dice sobre lo que hace. Por último, un elemento central es justamente el tomar notas de campo. ¿Cómo registramos estas prácticas? ¿Cómo registramos estos discursos o estos conflictos que estamos viendo sean conflictos, sean rituales, sean mitos, sean formas de vida se registran en notas de campo? Que estas notas de campo van a ser justamente un registro de observación. ¿Sí? Todo aquello que observamos se registra en las notas de campo. Es así como tenemos cuatro elementos que se desprenden de la etnografía de Marinovsky en las islas Trobriam que son los fundadores de lo que se conoce como la etnografía o método etnográfico. educatina de la etnografía y ¿Qué es el la etnografía? ¿Qué es el que se la etnografía? Lo más importante es lo que les quiero hablar en la etnografía que son dos perspectivas la perspectiva étnica y la perspectiva émica. Estas son palabras que en otra forma también se dicen como EMIC y ETIC y son importantes en la etnografía. ¿Por qué? Porque una muestra cómo vieron los los eventos las personas que están haciendo la investigación y la otra muestra cómo ven o viven los eventos las personas que están siendo investigadas. De otra forma de decirlo, uno la forma ética es aquella visión que presenta el investigador o la investigadora del fenómeno que está observando y la perspectiva émica es la visión de quién está siendo observado. Les pondré un ejemplo que tiene que ver con México. Cuando Europa empezó a expandirse por diferentes partes del mundo, sobre todo por las tierras no conocidas, que decidieron que como ellos las habían descubierto, pues se las quedaban. Así descubrieron México, así llegaron a Brasil, llegaron a Panamá, llegaron a todo el continente americano y quien llegaba primero pues se adueñaba de esa parte de la tierra con toda la valía del Vaticano de aquella época. Cuando los europeos empezaron a llegar a todos estos territorios, pues tomaba más de tres meses llegar desde Europa a América y una vez que estaban aquí, pues no era como ahorita que mando, te mando un selfie y una foto y entérate de lo que estoy viendo. No era así, había que mandar cartas, documentos, grandes documentos explicando qué es lo que habían encontrado, cómo era la gente, cómo era el lugar en el que vivían, cómo sonaba lo que hablaban o incluso ya empezaron a traducir algunas palabras, qué comían, cómo intercambiaban los productos, o si acaso tenían dinero o no era dinero, qué es lo que usaban como dinero, qué animales había en el ambiente, en fin, todo, pero sobre todo la cultura. Entonces cuando piensen en etnografía siempre piensen en cultura. Así es que mandaban decirlos, por ejemplo, los españoles al llegar a esto que fue conocido como la Nueva España, España en México actual, que ellos lo llamaron la Nueva España, y mandaron reportes y reportes y reportes que en aquella época se llamaban las crónicas y entonces hicieron las crónicas de la Nueva España y el responsable de esto fue, fue Hernán Cortés, pero también hubo muchos otros cronistas maravillosos como Sagún, y ellos le mandaban decir a la reina, o sea, en la crónica describían todo lo que lo que veían en este, en este nuevo territorio. Eso era un trabajo etnográfico, ¿por qué? Porque describían cómo era la gente, cómo vivía, qué costumbres tenía, cuándo celebraban algo, cuándo castigaban a alguien, quién gobernaba, cómo se organizaban las clases sociales, todo, todo, todo esto lo describían en las crónicas. Entonces, esa visión y esa forma en que los españoles, o en este caso Hernán Cortés, redactaba la crónica para la reina y para que supiera todo lo que estaba viendo, lo que él le redactaba era su visión de este nuevo territorio, territorio, pero no le redactaba y no le preguntaban ni no le pedían a los indígenas que también ellos contaran su parte de la historia, ¿no? O sea, solamente conocíamos la historia, o eso conocía en ese momento, la historia de los vencedores, pero no se conocía la historia de los vencidos. Entonces, la historia de los vencedores, si piensan en la conquista de México, la historia de los vencedores es la historia del ETIC y la historia de los vencidos, que fueron los indígenas masacrados, no conquistados, sino esclavizados, es la historia del EMIC. Entonces, creo que con este ejemplo sobre la conquista del territorio de América por parte de Europa, les quedará claro y recordarán qué es el EMIC y qué es el ETIC. El ETIC es la historia de aquellos que llegaron a conquistar y vencieron, el EMIC es la historia contada por aquellos que fueron vencidos. vencidos. Cuando hablamos en general de etnografía, se los repito de nuevo, el ETIC va a ser el, es la visión, es el análisis, es la conclusión, o es lo que él o la investigadora dicen que vieron, que escucharon y que les consta. El EMIC es cuando escribes todo lo que dijo o describes todo lo que dijo al que tú observaste, al que tú preguntaste, pero no está tu opinión. Y ya cuando escribes o redactas un reporte, muchas veces lo que hacemos ya es juntar las dos partes. O sea, si hacemos etnografía, redactamos y escribimos en el reporte el EMIC y el ETIC. Aquí está mi ETIC y cuando pongo textos del EMIC, cuando quiero poner la evidencia. O sea, esto es lo que yo observé y lo que vi y aquí está la evidencia de que mi ETIC no es tan subjetivo ni tan falso, no puede ser tan ni falso. No es ni subjetivo, ni falso, ni falto de la pureza científica y el rigor que se requiere. Entonces, para eso quiero presentarles unos textos y de otros les voy a leer un poquito. Miren, por ejemplo, este que está aquí que se llama La visión de los vencidos. La visión de los vencidos fue el primer texto que se escribió sobre los códices, haciendo una traducción sobre los códices y todos los registros escritos que los aztecas dejaron como parte de la historia de cómo se sintieron ellos con la conquista de los españoles. Es una narración desde cómo estaban esperando ya la llegada de los españoles a través de los sueños que se habían pronosticado y también de cómo vivieron la famosa conquista, que de conquista no tuvo nada. Entonces, este es un texto que es un estudio etnográfico porque aquí cuentan los vencidos. O sea, este es el punto de vista, este es totalmente el punto de vista émico de cómo se vivió la conquista de México. Luego les quiero presentar este otro texto. Gracias. Este es más cercano a nuestra comunidad. Se llama Las curanderas de Zapotlán el Grande. Este es de mi autoría. Así es como luce. Y de esta parte, este está presentado. Ahorita que les leo un pequeño texto, lo van a identificar, pero les doy un poco sobre la introducción. Este libro documenta el desempeño en el arte de curar de tres mujeres que día a día improvisan, crean y reinventan teorías y tratamientos en el sur del estado de Jalisco. Las curanderas aquí retratadas del área de Zapotlán el Grande han introducido y ejercitado procedimientos ancestrales que atacan de raíz la causa del padecimiento, de padecimientos inexplicables por la medicina moderna, pero coherentes ante la lógica mágico religiosa de la cultura de un pueblo que se niega a dejar de creer. Así, doña Elvira, doña Victoria y doña Romualda narran sus porqués de curanderas, sus vidas como tales y su transcurrir diario como hijas, esposas y madres. Todas ellas, a su manera, reclaman su derecho, reclaman su derecho no ejercido de ir a la escuela, de acceder a los cuidados médicos para sus hijos cuando éstos eran pequeños y de ser perdonadas por un Dios al que en algún momento creyeron estar ofendiendo con sus prácticas de intermediarias en el restablecimiento de la salud de quienes las buscaban. Es tema recurrente entre las tres señoras, la ausencia de educación formal en sus vidas, pero es recurrente también la prueba de que su inteligencia, habilidades y creatividad han logrado hacer por ellas. Cada una de estas curanderas ha sanado a sus hijos, ha levantado su casa y ha logrado abrirse un espacio en la cultura postmoderna. Ellas están ahí, sin más estrategia de mercadotecnia que los resultados de su trabajo, el costo de sus curaciones y su disposición para ayudar. En las prácticas de las curanderas de Zapotlán se pueden apreciar la sinergia del uso de la penicilina, las vitaminas, las pomadas, especialmente la pomada de la campana, las limpias con el huevo, las sobadas con ventosa y las rezadas para volver al cuerpo a la normalidad. Con la finalidad de exponer la retórica empleada por las curanderas en la narración de sus historias y con la construcción de las mismas, el texto de este libro está escrito. Y aquí ya les estoy diciendo si es de Nenic o Enetic. El texto de este libro está escrito en primera persona, dando así espacio abierto a la voz de las mujeres entrevistadas. Cabe aclarar que el texto recibió pequeñas modificaciones gramaticales con la intención de hacer más fluida su lectura, pero apegándose siempre al estilo propio de cada una de ellas. Entonces esta es la presentación del libro y así al azar les voy a leer un pedacitito de alguna parte. Déjenme ver. Este es un texto de Doña Victoria de la Cruz y el título es Comencé a curar de ojo. Yo tenía 49 años y hace 28 años que me dedico a curar. Yo estaba casada cuando empecé con esto. Empecé a trabajar en esto en una forma de que comencé a curar de ojo. Eso es cuando miran a los niños y los enferman. Los médicos dicen que es un encuentro de sangre. Pero nosotros acá entre los padres o entre los indios, por decirlo de algún modo, decimos que es mal de ojo el que les hacen. Hay niños que se han muerto de eso porque si no los curan se les pasa. Mi papá curaba y vivía conmigo. Aquí murió mi papá y decían que curaba. La gente venía aquí a mi casa, pero yo nunca sabía de qué curaba porque mi papá era muy discreto para eso. A él nunca le gustaba que yo anduviera viendo. Y a veces cuando venían los enfermos aquí a mi casa me decía, hija, ve a traerme un refresco o ve a decirle a tu mamá que venga. Y como mi madre vive acá arriba, pasando dos cuadras para arriba, pues lógico que me iba a entretener. Y entonces él ya veía a sus enfermos. Cuando él murió, empezaron a venir gente y me decían, pues usted cúrenos porque usted sabe. Y yo no sabía nada. Me decían, ándale muchacha, dame una limpia. Y yo decía, pero cómo le voy a dar una limpia. Quién sabe qué sea eso. Y yo no se las daba. Les decía que no y que no y que no sabía. Hasta que un día me trajeron a un niño y me dijo su mamá, dale una limpia, hija. Y el niño tenía cuanto mucho como unos ocho meses y padecía mucho de la garganta. Y montones de médicos lo veían y el niño igual, igual de malo. El niño ya tenía muchas noches sin dormir cuando mi mamá encontró a la madre del niño y le dijo, llévaselo a mi hija. Entonces esa señora me trajo al niño y le dije, no, pero yo de qué le voy a curar si yo no sé de eso. Mi mamá me dijo, tú dale una limpia, hija. Y qué le digo, pues cómo es una limpia. Mira, dice mi mamá, con un huevo. Y ya le empecé a dar la limpia con un huevo y luego con ruda y romero. Y de no dormir el niño, yo creo que tenía toda una semana que no dormía. Que apuro, quejes y quejes y ya no despertó la criatura. Ya duró todo el día dormido. Le di la limpia como a las nueve de la mañana. Y de ahí nomás ya no despertó. Le daban el biberón, chupaba y se quedaba dormido de nuevo. De ahí para acá ya agarré yo que sí podía curar. Entonces ahí les dejo esa parte de la narrativa de Doña Victoria y díganme ustedes si esta última narrativa es una perspectiva émica o es una perspectiva ética. Si les interesa leer más sobre este texto, pues está en la biblioteca. Supongo que se los prestarán si lo solicitan con los nuevos arreglos que se están haciendo. Y igual si quieren que les lea un poquito más de alguna de las otras señoras durante la clase, sería un gusto hacerlo. Gracias.